¡Buenos días, mundo! Yo soy Maestro Fer y Flacos y Flacas En este video vamos a ver una pelea espectacular entre dos jugadores increíbles Entre dos jugadores pros que saben lo que vienen a hacer aquí Saben que botones pulsar La batalla entre Dragón que viene a ser Lead 568 Versus el novato del año Next08 V-Logic So, Flacos y Flacas, vamos a ver quién da más entre estos dos titanes Vamos allá Y volvemos al campo de batalla, Flacos y Flacas Con el novato del año versus Dragón Y vemos que Dragón lleva el Minotauro Hama y Barbarian ¡Uf! Pelea de martillos, Flacos y Flacas En 5, 4, 3, 2, 1 Se nos va perdiendo la emoción cada segundo Que el novato del año se queda intacto No sé si sea un tipo de estrategia para hacer desesperar a su enemigo, a su rival Al flaco rico Dragón Pero ya le está tocando las bolas un poquito Y coge el escudo, hace un estilo de burla Y vemos que el novato del año ya está ready, saluda Y al mismo tiempo hace una burla que incoherentemente es innecesaria Ya no sé ni lo que digo Flacos y Flacas Yo sé que esta batalla va a estar bastante interesante Por el momento vemos que el Dragón tiene el martillo de Minotauro Le acaba de ser la 13-14 del L1 cuadrado No ha fallado en eso Pero el enemigo ha utilizado su objeto Y tiene un poquito más de ventaja Pero no ha sabido aprovechar los Flacos y Flacas ricas Ahora tenemos a Dragón Que está intentando hacer la clásica jugada de sí mismo Que es a la primera persona que yo se le he visto hacer más seguido 4L1, 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 4L1 Es el tipo que lo hace muchísimo más rápido de este juego que yo he luchado So tenemos a el novato del año Que le acaba de cagar en un simple golpetazo Ha sido como una cachetada, como un chirlazo Flacos y Flacas A Lid apenas le han hecho cosquillas O sea Me esperaba que le diese más batalla Ya así empezando Tampoco puedo decir mucho ya que es el primer round Dentro de estos 10 minutos de batalla Que tienen ambos contrincantes Y por un pelo Flacos y Flacas No le ha quitado la defensa a Dragón Al novato del año Pero vemos como le ha hecho el clásico amague de cuadro De amago Y luego saltado y R1, ¿verdad? Ahora le ha dado un triángulo para continuar con el combo La nueva segunda elevación Y lo vuelve a reventar Flacos y Flacas Me da a mí la sensación Estoy pensando en mi cabeza De que el novato del año va a terminar abandonando la partida No estoy muy seguro de eso Pero No le está dando mucha batalla Es como que Dragón está prediciendo todos los movimientos Que el novato del año está haciendo El novato del año está intentando como Así un poquito al azar Crear el rechazo del rival Para contraatacarlo Pero veamos si Lid No, no ha podido No ha podido darle la vuelta a la tortilla Flacos y Flacas Así que vamos a ver Que pasará en el próximo round Dentro de estos 7 minutos Que quedan por el momento Ambos el mismo golpe Al mismo tiempo Flacos y Flacas Vamos a coger la magia De otro modo No tendrían otra vida Vale, dragón Se creía que lo iba a hacer el amague Por eso se ha quedado intacto Y esta vez no Y le rechaza Flacos y Flacas Ha sido bastante listo en ese momento A ver si lo consigue hacer Más de 3 golpes en el aire 3 Ya van Uff Le ha dado 4 Pero eso no cuenta a lo que yo me refería Me refería a que lo mantuviese En el aire después De la elevación Con ese martillo de Minotauro Que es bastante difícil El que primero La cague Rebote contra la pared Para continuar con su Comborolo A ver Más de 4 golpes Flacos y Flacas No le ha salido La extensión del Comborolo Entre comillas Un glitch Que tiene este martillo de Minotauro ¿Verdad? Vale Ahí coge la vida Vuelve a aparecer el novato del año Va con todo Con su semidios Pero Lid es un cansino O sea Es bastante Agobiante El 4L1 No te deja mover Y él sabe Cómo utilizarlo Muchísimo mejor Que nadie Flacos y Flacas Eso se lo puedo asegurar Ahí ha fallado El amague Flacos y Flacas Está con el objeto Tiene posibilidades De acabar con la vida De su enemigo En un solo combo Pero ha fallado El novato del año Aún tiene oportunidades Y se transforma En semidios Flacos y Flacas Será capaz De hacerle el amague Se lo hizo Pero no ha hecho Muchísimo Más que eso Pude haberle hecho Otro amague Creo que Lid le va a hacer Ay Me esperaba Que Dragón le hiciese Un rechazo Flacos y Flacas Pero no ha sido así Ha sido muchísimo Más rápido Con su ya clásico Cuadro L1 Cuadro L1 Será capaz De sobrevivir Con la poca Vida que le queda Por el momento En su combo Acaba de fallar Al igual Que el novato Del año Por milímetros No le ha dado El 1 cuadrado Del martillo De Minotauro Para empezar Un combo De los flacos Y flacas Pero vemos Que lo atrapa En el aire Gracias al fallo Que ha tenido El novato Del año Uff Por un momento Pensaba que Dragón Se había quedado Aturdido Y que el novato Del año Podía agarrarlo Con R1 Para muerte brutal Pero eso ha sido Simplemente porque Quizás había un poquito De lag Y en mi pantalla Se vio de ese modo Ha intentado La elevación Doble Ya que la mayoría De los pros Están cansados De hacer el clásico Combo de elevación Cuadro cuadro R1 Estos lo que hacen Es elevación Y te vuelven a elevar Otra vez Ya que son muy rápidos Con martillo Vemos que Dragón Acaba de coger la magia Para que Por si acaso En la próxima ronda Gana Le queda poca vida Ah no había sido Ya estoy totalmente liado Flacas de flacas Vemos que Dragón Ha sido El campeón De este round En este momento Uff Y ahí está Flacos y flacas Tal y cual Yo lo había dicho Habían cogido la magia Con el pensamiento De que para la próxima ronda Serían capaces De coger la vida Y así no empezar Con la mitad De esta misma ¿No? Se la ha comido Pero entera O sea No había posibilidad Alguna De que cayera De que saliera Victoriosa De ese amague Madre mía Lid Con esos Saltos Que está Haciendo Yo en mi cabeza Ya estoy pensando Que incluso Le está haciendo Una especie De burla Indirecta Es como que Ya se tiene Asegurada La batalla Ya no le interesa Al cien por cien Ni siquiera Al novato Del año Le apetece Hacer más de Tres cuadrados En el aire Incluso teniendo El objeto Que te da Muchísima Más velocidad El objeto De determinación Perdón De determinación Quise decir El llamado A las armas ¿Verdad? Ahí tiene la oportunidad Ha fallado Por un segundo Si lo hubiese hecho Un poquito más rápido Quizás pudo haber Matado a dragón Dragón Se lo está tomando La partida Este round Por ejemplo Con muchísima calma Y vemos que al final El novato del año Ha tenido que utilizar La furia Aunque eso A mi me la suda Yo En estos duelos Lo permito Me parece muy interesante Que es que Si tu rival Te está matando Muchísimas veces Es decir Ya te mata Tres veces Que es cuando La furia aparece Es como Una pequeña Ventaja Si Pero Me parece Una grandísima idea Y de hecho Yo lo apruebo Por mi parte La gente que luchen A campeones Del olimpo La furia Está totalmente Permitida Vale El cuadrado Fallado El cuadrado Cargado Lo ha fallado El cuadro L1 Lo ha fallado Pero el objeto No lo ha fallado Y lo ha cogido Y ahora Es objeto Versus objeto Pero Liz Le queda Perdón Dragón Le queda Un segundo menos Vale Dragón se aleja Inteligentemente Dicho y hecho Flacos y flacas Se ha alejado Inteligentemente Y gracias a ello Ha conseguido Hacer ese Ese rechazo Muerte brutal Casi No quiso hacerlo Quiso matarlo Muchísimo más rápido Para no perder tiempo Y que Dragón aparezca No entiendo Que clase De combo Ha intentado Hacer ahora mismo El novato del año Pero le ha salido De culo Bien Ahí con el rechazo Vale Vale Lo está haciendo Perfecto El combo Sigue Pueden seguir Hasta matarlo El rechazo Liz Está esperando El rechazo Uno de los dos Va a hacer rechazo Y me parece que es Liz Se lo va a adivinar Liz está totalmente Concentrado en la defensa Ni siquiera ataca Solamente salta Y se pasea Por los lados Dios Que tensión Flacos y flacas Como es capaz De con ese pelo De vida El fallo Estaba esperando Al fallo Flacos y flacas Ha fallado en coger La magia Y eso la ha desconcentrado De todos modos Iba a morirse Si o si No merece la pena Que el novato del año Se deje Tirar a los pinchos Ha sido una batalla Interesante Sobre todo Este último round Con el espectáculo Que nos acaba de dar Dragón Vale Con el poquito de vida Que ha tenido Ha hecho bastante Una muy buena pelea Flacos y flacas Pero sobre todo Me ha gustado El último round Bienvenidos Flacos y flacas Regas Al segundo round De el novato del año Que lleva otra vez El martillo de bárbaro Versus dragón Que en esta ocasión Ha cambiado de martillo Y va con el mazo De ares Y parece Por un momento Pensaba que iba a utilizar La misma estrategia De quedarse totalmente Quieto el novato del año Para intentar Como desesperar A su enemigo O quizás eso Solamente pase En mi cabeza Muy buena Ese Ese contraataque Flacos y flacas De tener el martillo Cuadrado A utilizarlo Un cuadrado en el aire Y luego el agarre A dragón No me parece Que vaya a utilizar Su objeto Hasta el último segundo O es que ni siquiera Lo va a utilizar De hecho Ve que ya le queda Un soplo de vida Y no lo va a utilizar Lo ha utilizado Pero en el último segundo ¿Quién da más Flacos y flacas ¿Quién es? Lee Dragón Se la tiene ya sabida Porque con el martillo De bárbaro Una vez que tu enemigo Hace el L1 Triángulo Quedan como unas pepitas Que luego te rebotan Y eso podría Indirectamente matarte Pero en esta ocasión Dragón lo ha Lo ha sabido leer Y aquí vamos Con el clásico Con Borolo Y era cuadro L1 Cuadro L1 Flacos y flacas Y intentaron una elevación Pero no se la ha tragado El novato del año El novato del año Está intentando Como aplicar La 13-14 De dragón ¿Verdad? Cuadro L1 Cuadro L1 Pero ya ven que El dragón Es muchísimo Más rápido O sea es Más maestro Que maestro Es el maestro Que enseña a los maestros En cuadro L1 Cuadro L1 Flacos y flacas Es demasiado rápido Para otros jugadores Que apliquen la misma Jugada ¿Verdad? En esta ocasión El novato del año No se la ha comido Flacos y flacas Pero aún así Se le nota un poco nervioso Como que no sabe Cómo romper la defensa De dragón Aunque a dragón Si lo escupes Ahora mismo Se muere Y sin embargo Ha conseguido Hacer su misma jugarreta Esta batalla Está acabada Era totalmente Imposible Aunque ya saben Que en este juego Muchas veces Nos llevamos sorpresas Con el poquito Con el poquito de vida Que le quedaba Y más El objeto Que había aplicado El novato del año Era casi imposible Que dragón Sobreviviese Pero bueno Volvamos a la batalla Actual Y es que dragón Tiene ahora mismo El objeto Para utilizarlo Sin embargo El novato del año Ya no lo tiene Pero ha conseguido Hacerle un amague Conseguir la elevación Indirecta Lo ha conseguido No sé Cómo dragón Ha caído en esa Y El novato del año Pudo haberle hecho El engaño ¿Verdad? Esa se veía venir Incluso yo En mi mente Lo he pensado Que lo agarrase Bueno Ahí tiene vida Dragón Para recuperarse Me da un poco De candela A mí Me siento caliente Y vemos que El novato del año Va corriendo a por todas Está como un poco Desesperado Vamos a coger La magia Flacos y flacas Para que en la próxima Partida Uno de estos Dos jugadores No se quede Con un soplo De vida Sino que se puedan Rellenar la vida Le matará Con muerte brutal Nada Quiere Acribillarlo O sea Quiere pisar Su cabeza Después de ya Haber sido pisada Te lo juro Por un momento Que en el momento Que estaba Dragón Haciendo el amague Una vez que El novato del año Había utilizado Su objeto Yo habría evadido O sea Lo veía venir El novato del año Está intentando Aplicar la misma jugada Que estaba aplicando Dragón Que es Esperar a que El rival ataque Pero no estoy Entendiendo muy bien Que está pasando Ahora mismo Si es que la partida Ya se ha acabado O que pasa Que pasa Vamos a preguntarle A novato del año Que pasa Por whatsapp Flacos y flacas No estoy entendiendo nada Bueno flacos y flacas Me he puesto a escribir Ahora en el grupo De whatsapp God of War Que tenemos Vale Y por lo que veo Ahora en la partida Acaba el novato del año Reaccionando Así que Me imagino Que al final No acaba Rindiéndose Ambos tienen Casi el mismo Soplo de vida Pero sin embargo Es El maestro De maestros Con el cuadro L1 Es el más rápido De todos Haciendo Este tipo De estrategia Para confundir La defensa Del rival Esta partida Está acabada Flacos y flacas Aquí lo tenemos Que dejar Vemos que el novato Del año No da Más de sí Más de sí Más de sí ¡Gracias!